Sal del mar, recuerdo de San Blas, ¿eh? Como la loca de San Blas, ¿verdad? Sol, ¡ah! Con mi espíritu, cabrón. Miren, qué bonito amaneció. Hasta parece Inglaterra, ¿no? ¡Ay, Kitty! ¡Ay! Ahí viene la gordis. ¡Meow, meow, meow! ¡Good morning! ¡Good morning! Voy a hacer mi cafecito. Y pues empezar el día, ¿verdad? Aquí no, pues aquí no fumo mota. Aquí fumo dabs, miren. Sí, pues hay que empezar a pintar, ¿verdad? Y para eso se ocupa inspiración, ¿no? Cualquiera puede ser un Picasso, artista del circulismo. Tchau, tchau. ¡Muchasse, tchau! Gracias.